Y terminando ya nuestras semillitas, nosotros somos esa tierra maravillosa que el Señor ha ido preparando para que su palabra caiga en tierra buena, o cayó en la maleza, o cayó a la orilla del río, ahí a la orilla, o fue, hay comida para el viento, por los pajaritos. Bueno, vamos a ver hoy día, pues, ah, ya penúltimo día hermano querido, acuérdate que este mes es chiquitito, así que empecemos, ojalá con esta palabra de Dios, con esta semilla nos ayuda en nuestro examen de conciencia mensual, que ya mañana último día, así que, ah, es cortito, a lo mejor nos va a hacer mejor, no, no me he portado mejor porque tenemos menos días, bueno, y a lo mejor ver en qué parte cayó esta palabrita de Dios en este mes, para que yo la pueda sacar de la maleza, de las piedras, que sea una forma de que me ayude a hacer mi examen de conciencia. Y veamos hoy día, ah, hoy día ya terminamos en Lucas 8, 15, que es el final de esta, de esta semillita, y dice, la semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que después de escuchar el mensaje con corazón noble y generoso lo retienen y dan fruto por su constancia. Palabra de Dios, la semilla que cayó en tierra buena es como la que después de escuchar el mensaje en un corazón noble y generoso, la retiene, la hacen vida, y al hacer la vida dan fruto, porque van a los demás con un corazón noble, un corazón generoso. Esa palabra que a ti te ha cambiado, a mí me ha cambiado la vida, me ha llenado de luz, me ha llenado de esperanza en los momentos de desilusión, de fortaleza cuando ha estado perdido. Bueno, ¿qué es lo que hace esta palabra que está en esta semilla buena? Va a traspasarla, va a llevarlo a los demás, va a llevarlo para que tengan vida también ellos, para que también tengan esperanza. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que es amor, que es servicio, que es alegría, que es paciencia, que es respeto. Bueno, ahí está, hermano querido, así que esperemos que en algún momento esta palabra llegue al corazón bondadoso, a la tierra buena para que demos fruto. Sí, yo creo que sí, yo creo que el 90% en tierra buena. No de repente tenemos malecita, pedagoso por ahí, pero pidámosle al Señor, Señor, aquí estoy, mi corazón abierto para que tu palabra pueda ser viva y eficaz.